compartir video sí, a ver listo Marco, muchas gracias ya, a ver me confirma si se ve mi creo que no está sí, 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 está bien ya ya, a ver ya, me confirma si se me está viendo me confirma sí, profesor, sí se está viendo listo, excelente, muy bien, jóvenes, ¿qué tal? saludos, gracias a todos los próximos de la victoria solicitados, docente de curso de química bien, me confirma, por favor el tema que vamos a trabajar es números cuánticos dice eso, por favor sí, profesor listo, muy bien, ya, listo, jóvenes voy a pasar entonces a la pizarra para que podamos trabajar en el mismo ya, a ver perfecto ok, 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 listo ya está, bien a ver, jóvenes listo, entonces vamos a empezar título, números cuánticos a ver, números cuánticos ¿correcto? título, números cuánticos es el tema que vamos a trabajar hoy día ya, título, números cuánticos bien números números cuánticos cuánticos listo, bien, cuando me dicen números cuánticos ¿para qué sirven? les dito, por favor ya está indican la posible ubicación de un electrón dentro de un átomo anoten, jóvenes indican la posible ubicación de un electrón dentro de un átomo indican la posible ubicación de un electrón dentro de un átomo indican la posible ubicación de un electrón dentro de un átomo listo, jóvenes muy bien ya está con esa idea, jóvenes miren lo primero que vamos a manejar como idea principal vendría a ser que tenemos un átomo y este átomo consta de dos partes uno es el núcleo y el otro cual vendría a ser la envoltura nos vamos a concentrar básicamente ¿en dónde? nos vamos a concentrar básicamente en la envoltura ¿correcto muchachos? bien ahora es aquí donde vamos a ubicar a quién vamos a ubicar a un determinado electrón repito a quién vamos a ubicar a un determinado electrón ¿correcto? bien ahora viene la pregunta aquí en este caso ¿ya? bien si vamos a hablar de un electrón ya jóvenes entonces lo primero que vamos a hacer en este caso vendría a ser lo siguiente ¿ya? primero es para la comparación vamos a concentrar acá siete colegios ¿listo muchachos? bien siete colegios listo entonces cada vez que vienen de colegios voy a decir por acá el colegio uno acá el colegio dos colegio tres colegio cuatro colegio cinco colegio seis colegio siete allá entonces si miran de los colegios es que me están hablando ¿de quién? de los niveles de energía ¿ya jóvenes? entonces si me hablan de colegios colegios de estos colegios entonces me están hablando al mismo tiempo de los niveles de energía con eso lo relacionamos niveles de energía ¿ya? bien ahora si por cada colegio por cada colegio ¿qué vamos a encontrar? vamos a encontrar salones de clase por ejemplo acá vamos a encontrar el salón S por acá digamos en un colegio hasta que sea el colegio este de acá entonces los salones ¿cuáles son? salón S salón B salón D ¡ah! listo entonces acá me están hablando ¿de qué dijimos? de los salones de clase bien entonces acá salones de clase y cada vez que me de un salón entonces me estarán hablando ¿de quién? me estarán hablando de los subniveles de energía listo subnivel de energía subnivel de energía listos ya jóvenes entonces miren mantenámonos así si me hablan de niveles de energía ¿me están hablando de quién? de los colegios si me hablan de subniveles de energía ¿me hablan de quién? de los salones jóvenes coméntenme por el por el micro si me hablan de salones de clase dentro de cada salón ¿qué vamos a encontrar? díganlo por favor por micro subnivel las carpetas ¿sí o no? o sea los alumnos es verdad sí pero encontramos ¿a quiénes? a las carpetas y para que empiecen clases y ahí estaría ¿no? allá las carpetas el salón ese es pequeño una carpeta solo P dos carpetas salón D cinco carpetas uno dos tres cuatro y cinco ¿listo jóvenes? muy bien entonces de esa manera S P ¿correcto? bien entonces cada vez que me den de las carpetas 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 listos carpetas ¿de qué me están hablando entonces? me estarían hablando de los orbitales orbitales niveles niveles a los de salones de clase subniveles a los de carpetas ¿quiénes vienen a ser? vendrían a ser los orbitales orbitales listo muchachos y pregunto en las carpetas ¿a quiénes vamos a encontrar? díganlo por el micro por favor alumnos alumnos muy bien a los alumnos y en los orbitales ¿a quiénes vamos a encontrar entonces? a los electrones electrones listo muchachos de eso trata básicamente esta comparación por favor una captura de pantalla hasta allí por favor vamos copiando también captura de pantalla ya está un segundo por favor un segundo vamos copiando vamos copiando listo salió un ratito listo señores muy bien continuamos ¿ya? bien captura de pantalla publicanlo en el chat por favor como siempre para que no se pierdan algunos detalles bien paso a borrar jóvenes paso a borrar paso ¿ya? listo ahora vamos a entrar con más detenimiento ¿ya jóvenes? entonces cuando me den números cuánticos de lo primero que tengo que hablar es digamos sirven para ubicar a un alumno dentro del colegio lo primero que tenemos que saber en qué colegio estudia para ello siete posibilidades colegio 1 colegio 2 colegio 3 colegio 4 colegio 5 colegio 6 y por acá el colegio 5 ahora en este caso en este caso hablamos de las de los simbólicamente hablando ¿cómo sería? a ver sería el K el L M N O P y Q ¿listos? bien repito ¿cuál viene a ser? K L M N O P Q ¿listos? y en este caso los colegios ¿con quién se relaciona? señores díganlo por chat o por micro ¿con quién se relaciona? con los niveles de elegir ¿listos? y trabajamos con la letra N les dije jóvenes N anoten número cuántico principal N número cuántico principal N número cuántico principal N sería número cuántico principal listo señores ya está entonces colegios niveles N número cuántico principal por cada colegio vamos a encontrar salones de clase hay colegios que son grandes colegios que son pequeños por ejemplo en el colegio 1 salón S va a tener un salón colegio 2 dos salones el S y el P colegio 3 ¿qué vendría a ser? SP y D colegio 4 sería SP B y F jóvenes colegio 5 ¿qué vendría a ser? el S el P el D el F e incluso el G pero el G pero acá si utilizamos el G es verdad miren les hago la siguiente comparación vas a construir tu colegio ya está y te has proyectado muchos alumnos 10 salones ¿listos? ahora la pregunta es ¿y qué pasa si no se han matriculado muchos alumnos? entonces habrán salones de clase que quedan vacíos por ejemplo digamos que tenemos el vamos a poner 10 colegios 10 salones y solo es utilizado 7 ¿cuántos te quedan? 3 algo parecido jóvenes normalmente se trabaja hasta dónde hasta el ¿por qué? porque el G ese salón ¿existe o no existe? sí pero si usa no cuando son salones por falta de alumnos y cuando son subniveles por falta de electrones o sea sí existe pero no se utiliza ¿listos muchachos? a ver vamos si fuese el 6 sería S P D F G ¿y qué letra más? el H sí el H eso sería el H si fuera el 7 sería S P P D F G H y el I ¿listos? H y el I listo así son pero obviamente no vamos a trabajar con todos nos vamos a concentrar en esta oportunidad solamente con uno de los 7 colegios ¿qué colegio sería? allá el colegio 4 ¿listos? ahí está el colegio 4 si es el colegio 4 este ¿cuántos alumnos de clase va a tener? allá ya habíamos dicho sería salón S salón P salón D ok lo voy a hacer un poquito más extenso para que pueda entrar la información ¿ya? bien otra vez sería S el P el D y ¿qué más señores? el F ¿correcto? ahora si me hablan de lo que vendría a ser el salón S P D F esos salones tienen código de salón ¿cuál vendría a ser? el 0 el 1 el 2 y el 3 ¿listos? ahora dígame jóvenes cuando me hablan de salones de clase ¿con qué lo relaciono? díganlo por favor ¿con qué lo relaciono? subnivel excelente subnivel de energía subnivel de energía y si hablo de subnivel ¿qué letra me va a servir? la letra L les dicto les dicto por favor anote L número cuántico secundario L número cuántico secundario L número cuántico secundario ¿correcto? listo número cuántico secundario bien jóvenes ya tenemos el segundo número cuántico secundario ¿ya? ahora veamos acá cada salón de clase no va a ser el mismo que el otro salón siempre hay cierta diferencia pero lo que vamos a decir es que la capacidad máxima para el S es para los alumnos para el P6 para el D sería 10 para el F podría ser hasta 14 quiere decir en el salón B pueden entrar 8 alumnos ¿sí o no? en el salón sí sí 8 pueden entrar ¿podrán entrar en el salón de 11 alumnos? no 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 claro que no claro que no porque la capacidad máxima ¿cuánto viene a ser? 10 ¿sí o muchachos? eso es y en base a la capacidad máxima es que vamos a crear orbitales ¿ya jóvenes? orbitales o sea digamos en cada salón que vamos a encontrar las carpetas orbitales listo acá voy a trazar 1 2 3 4 5 6 7 allá 7 carpetas para 14 alumnos acá sería el 0 sería menos 1 menos 2 menos 3 acá sería el más 1 más 2 ¿cierto? y acá sería el más 3 ah perfecto el D para 10 alumnos ¿cuántas carpetas necesitan? díganlo por favor para 10 ¿cuántas carpetas bipersonales? ¿ya? 5 5 tendrían que ser ¿listos? 5 bien veamos acá sería 1 2 3 4 y 5 acá sería el 0 menos 1 acá menos 2 acá sería más 1 y más 2 jóvenes díganlo para el salón P ¿cuántas carpetas necesitan? 3 3 3 lo digo así 3 3 3 va 1 va 2 va 3 sería 0 menos 1 y acá más 1 ¿sí o no? y para cuando sea 1 una carpeta eso sería listo muchachos bien entonces de esa manera ya lo tenemos ¿listos? bien a ver en este caso en este caso en este caso ya está veamos 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 ¿ya? ¿listos? bien sería por acá sería 1 por acá 2 por acá 3 4 5 6 7 así es como se va llenando ¿listos? se va llenando en este caso ¿ya? ¿listos? bien 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 entonces aquí lo que podremos hacer ya está lo que podremos hacer es considerar justamente esas digamos esas esos electrones ¿listos? esos electrones ¿correcto? ya vamos aquí 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 muchachos ¿listos? a ver si miran del salón S ¿listos? a ver en este salón S ah no antes para no seguir digamos avanzando sin complementar ya vamos a hablar de las carpetas y las carpetas ¿qué vendrían a ser? los orbitales orbital ¿listos? y si es el orbital ¿qué letra utilizaríamos? la letra M ¿listos? la letra E bien si la letra M ya está la letra M ¿correcto? viene a ser ¿qué cosa? se relaciona con el orbital M anotamos número cuántico magnético M número cuántico magnético M número cuántico magnético M número cuántico magnético ¿listos? número cuántico magnético ¿listo? muy bien M número cuántico magnético ¿listo? bien ahora estas son las carpetas si son las carpetas cuando entran los alumnos ¿cómo lo van a hacer? siempre en la proporción de 1 1 así nos han enseñado ¿pero por qué? a ver primero son dos electrones va 1 va 12 dígame ¿qué habría aquí? atracción o repulsión a ver dos negativos ¿qué habría? atracción o repulsión 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 los dos no pueden existir allí ¿listos? si no pueden existir allí allá entonces ¿qué tendrían que hacer? mira son como dos alumnos que no se llevan bien ¿qué hacen? ni se miran uno se voltea para la derecha y otro se voltea para la izquierda no se miran algo parecido estos tienen que girar en sentido contrario ¿listos? en sentido contrario ¿bien? ahora veamos aquí veamos por acá ya en sentido contrario ¿ok? ya está bien si gira en sentido contrario se generan espines contrarios o sea por lo negativo por lo positivo ¿listos? bien y si son espines contrarios allá va a haber una relativa atracción señores una relativa atracción ¿ya? listo entonces de eso se trataría ¿listos? bien por acá por acá por acá listos entonces en este sentido aquí va un electrón por acá va otro digamos va un electrón mirando flecha hacia arriba y mirando flecha hacia abajo ya está entonces primero uno arriba después el otro abajo una pregunta ¿estos tres electrones podría distribuirlos de esta manera ¿sí o no? ¿sería válido? no ya me dice no bueno lo concreto es que no pero ¿se podría? sí ¿por qué? porque digamos pueden girar en tu sentido contrario y podrían existir profesor sí está bien esto está correcto no, no pero es estable sí pero sería 100% estable ¿estos? 100% estable a ver pareciera que no ¿por qué? porque como siempre hay espacio más a la derecha pregunto ¿cuánto más estable va a ser un par de electrones cuando están juntos o cuando están muy separados? ¿cuándo van a ser más estable los negativos cuando están juntos o más separados? sí dígalo o sea dos cargas negativas ¿cuántos son más? hay menor repulsión digamos ¿cuándo están más juntos o más separados? más separados más separados si hay espacio este electrón se va lo más lejos posible allí está ¿listos? lo más lejos posible ¿correcto? ya está entonces de esa manera ya lo tendremos así ¿listos? entonces los electrones ¿cómo se van a llenar? siempre siempre se van a llenar en la proporción de uno a uno buscando su máxima estabilidad ¿pero qué pasa si son seis electrones? ah entonces los apareamos pero cuidado considerando que tengan espines contrarios allí está ¿quién lo dice eso? la regla de Jumbo listo es dicto por anote regla de Jumbo regla de Jumbo regla de Jumbo los electrones los electrones los electrones los electrones listo los electrones se distribuyen en la proporción de uno a uno los electrones se distribuyen en la proporción de uno a uno en la proporción de 1. Los electrones se distribuyen en la proporción de 1. Y posteriormente se aparean. Y posteriormente se aparean. Y posteriormente se aparean. ¿Listos? Bien. Y posteriormente se aparean. ¡Listo, jóvenes! ¡Bien! Entonces, de esa manera se van a distribuir. ¿Ya? ¿Listos? Bien. A ver. Voy a acá colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya venés? Bien, bien, chicos. Bien, bien, bien. ¿Ya? Entonces, así sería. ¿Ya? Desde aquí. profesor, acá están apareados. No, no. Primero con los espines paraleles. Después se empiezan a aparearse. Entonces, esa va a ser la secuencia que vamos a utilizar. Ya. Este, profesor, pero entonces cuando mira hacia arriba, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo identifico? Mira, si mira hacia arriba, voy a colocar el número más 1,5. Y si mira hacia abajo, ¿qué voy a colocar? Menos 1,5. ¿Correcto? Si mira más 1,5, ya ya menos 1,5. Ah, espines contrarios. ¿Correcto? Bien. Entonces, esa sería la condición. ¿Y eso cómo se llama? Ah, mira. Se llama el espín. Listo. Espín, señores. Y la letra que me va a simbolizar sería la letra S. Anote, por favor. S. Espín. S. Espín. Ese espín. Indica el giro del electrón sobre su propio eje. Indica el giro del electrón sobre su propio eje. Indica el giro del electrón sobre su propio eje. Indica el giro del electrón sobre su propio eje. listo, muy bien, ya está listo bien jóvenes, por favor, hasta allí vamos a tomar nota de lo que está allí dos, tres minutos como máximo para poder copiar todo lo que en la pizarra está escrito, ya jóvenes por favor, una captura de pantalla publiquenlo en el chat y vamos copiando primero a ver, copiamos jóvenes tres minutos máximo copianlo, porque no, ya está la captura no, no, no es suficiente chicos tienen que tenerlo en su cuaderno por eso les digo siempre, siéntanse un alumno en presencial, mira, ahí está la pizarra es más, pareciera que estás en primera fila, listo entonces, saca ventaja listo muchachos y Gracias. Dos minutos más. Gracias. Un minuto más. Gracias. Bien, un ejercicio de aplicación. Ya jóvenes, un ejercicio de aplicación. A ver. Borro esta parte de acá. Y les voy a pedir que hayan los números cuánticos para este electrón que estoy señalando. ¿Sí? Para ese electrón. Es decir, números cuánticos. N, L, N y S. ¿Disto, jóvenes? Así sería. ¿Qué valores podría tomar ese, digamos, ese electrón? Bueno, empezamos acá. Para empezar, díganlo por micro o por... Por micro, por favor, por micro. Díganme. Este electrón, ¿cómo se llama? Más un medio, menos un medio. Menos un medio. Menos un medio. Menos un medio. Excelente. Se va a llamar alumno menos un medio. ¿Listo? Ahora, este, ¿dónde está sentado? Código de carpeta. Menos uno. Ajá. Menos uno. Muy bien. Menos uno. ¿Ya? Bien. Otro. ¿En qué salón de clase está estudiando? De estos salones. ¿En qué salón de clase estudian? De, muy bien. ¿Pero qué número equivale a cuánto? A dos. Ahí lo tenemos. A dos. ¿Listos? El número equivale a dos. ¿Correcto? Y ahora, ¿en qué nivel estaría? ¿En qué nivel estaría? ¿O en qué colegio? Cuatro. 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 ¿Listo, jóvenes? Miren, increíble. Ya tienen los cuatro números cuánticos. ¿Listo, jóvenes? Bien, bien. Listo. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Tomen nota hasta allí. Tomen nota, por favor. Y después van a hacer, van a hallar los números cuánticos para este electrón que estoy señalando. ¿Ya? Este de acá. ¿Listos? Tomen nota y hallan los números cuánticos para el siguiente electrón. Gracias. ¿Tomen nota? Gracias. Comen nota, humbled. Listo. Bien, entonces por aquí. Bien, entonces veamos aquí en este caso, voy a borrar, ahí está la captura de pantalla, está la captura de pantalla, si no, ya está, voy a borrar. Listo. A ver, respuesta para ese segundo electrón. Ya está. ¿Lo tengo que hacer siempre empezando por el spin? No, también puedes empezar de buen nivel. A ver, este electrón, ¿en qué colegio estudia? Díganlo. En cuatro. Ajá. Salón. Uno. Carpeta. Más uno. Más uno. Más uno. Y el spin. Menos uno. Menos uno. ¿Listos? Ya está. Bien. Bien. Menos uno. Listo. Muy bien. Entonces, eso sería importante. ¿Ya? Bien. Por favor, tomen nota hasta allí, por favor tomen nota. Más uno. Copiénd равно. Captura de pantalla. Paso a borrar. Ejercicio de aplicación. Anote por favor. Ejercicio de aplicación. Perdón, bohanda. Cómo. ¿Listos? Muy bien. Listo. Hallar los números cuánticos del último electrón en ser distribuido. Anoten por. Hallar los números cuánticos del último electrón en ser distribuido. Para el átomo de carbono. Para el átomo de carbono. A ver, hallar los números cuánticos para el último electrón en ser distribuido para el átomo de carbono. Para el átomo de carbono. Bueno, aquí lo primero que tenemos que manejar es la rueda de SAHUS, o sea, la distribución electrónica. A ver, miren, por favor, en su libro, sus textos, donde tengan la mano, o su tabla periódica. Distribución electrónica. ¿Listos? Este número de electrones va a ser igual a 6. ¿Por qué, profesor? Porque equivale al Z cuando es un alto momento. ¿Cómo se distribuyen los electrones? A ver, esto de acá sería 1S2, 2S2, 2P2. Obviamente, esto lo voy a explicar con más calma todavía cuando hagamos distribución electrónica. Pero, por lo pronto, 1S2, 2S2, 2P2, ¿me acuerdas? Bien. Ahora viene la pregunta aquí. Viene la pregunta, ¿cierto? ¿En dónde estaría, o bueno, acá se me llega, son 1, 2, 6 electrones totales? ¿Listo? Bien. ¿Dónde estaría el último electrón en ser distribuido? Al final, aquí estaría el último electrón en ser distribuido. ¿Listos? Muy bien. Si allí estaría el último electrón en ser distribuido, entonces tendríamos a quién? Tendríamos al 2P2. 2P2. ¿Listos? Bien. Y acá vamos a considerar qué cosa. Vamos a considerar tres orbitales. Va 1, va 2, va 3. ¿Listos? Y ahora veamos. Acá hay dos electrones, entonces acá se distribuyen los dos electrones. ¿Listo, jóvenes? ¿En dónde? En los tres orbitales. ¿Por qué es tres? ¿Mitad de dos no es uno? No. Recuerda, el S, su capacidad máxima es 2, un orbital. El T, su capacidad máxima es 6, tres orbitales. Sí o sí tiene que ver tres orbitales. El D, ¿qué sería? 10 electrones, capacidad para cinco orbitales. Y el F, ¿qué vendría a ser? Simplemente 14. Orbitales 7. Bueno, F, el P, tres. Acá sería el cero, acá sería el menos uno y acá sería el más uno, señores. ¿Listo, muchachos? Bien. Queremos los números cuánticos de este último electrón en ser distribuido. Es decir, necesitamos el valor de ¿qué? El N, el L, el M y el S. ¿Listos? Bien. Ahí lo tenemos. ¿Correcto? Bien. Entonces, veamos. ¿Cuáles serán sus cuatro números cuánticos? Eso es lo que tenemos que averiguar. Presta fácil. Jóvenes, tomen nota hasta allí y me va a invitar su respuesta. ¿Ya? Tomen nota hasta allí, por favor. ¿Ya? ¿Recuerda? Me piden los números cuánticos del último electrón. ¿Dónde está? En 2P sub 2. Hay que distribuirlo en orbitales. Son tres orbitales simple. ¿Listos? Hay que hallar nivel, subnivel, M y orbital. ¿Dónde es? Bueno, el electrón si mira hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Oye jóvenes, termínenlo. ¿Listo? 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 Bien. Respuesta. A ver. ¿Quién me dicta los números cuánticos? 2, 1, 0 y más un medio. Muy bien. 2 por el nivel, 1 por el subnivel, 0 por el orbital, mira hacia arriba, más un medio. ¿Listo jóvenes? ¿Está bien hasta allí jóvenes? Sí. Muy bien, excelente. Excelente. Muy bien. Les dicto otro ejercicio. Está fácil, ¿sí o no? Por eso, en todo momento, ustedes tengan la idea de que es colegio, salón, carpetas, alumnos. Ya está. Les dicto. Hallar los números cuánticos del último electrón en ser distribuido. Hallar los números cuánticos del último electrón en ser distribuido. Para el átomo de azufre. Para el átomo de azufre. ¿Ya? A ver, busquen la tabla periódica. La azufre, ¿en qué casillero de la tabla periódica está? Azufre, casillero. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dieciséis. Dieciséis. Bien, captura de pantalla. Captura de pantalla. Voy a volar, por favor. Un gato continuo. Pero sí, así avanzo también con los compañeros en presencia. Igualito. Todo igualito. Mismos ejercicios. Repetidos. Repetidos. Mismo plumón. Misma mota cuando voy borrando. Todo igualito. ¿Me parece? Bien. Bueno. Azufre, dieciséis. Dieciséis. Uno, S2, dos, S2, dos, P, seis, cuatro, S, dos, no, perdón, 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 tres, S, dos, y tres, P, cuatro, me parece. ¿Sí? ¿Está bien, jóvenes? ¿Es correcto? ¿Me confirman? ¿Sí? Sí, profesor. Excelente. ¿Y dónde están los últimos electrones que se han distribuido? Aquí. Muy bien. Entonces va a ser en 3P4, 1, 2, 3, acá sería 0, menos 1, más 1. ¿Listos? Bien, aquí, ¿qué vamos a considerar? Sería 1, 2, 3 y 4. ¿Listos? Ahí está. Bien, entonces aquí vamos a tener en cuenta ese electrón, último electrón, y le llamamos N, L, M y S, ¿cierto? Siempre señalan así, 1, 2, 3, 4. Bien, y vamos con lo que vendría a ser el N. A ver, a ver, vamos por acá. N, nivel, ¿qué nivel está? 3, 3, 3, 3, excelente. L, subnivel, 1, 1, sí, 1, sí, sí, cuidado, equivale a 1, ¿correcto? N, menos 1, menos 1, menos 1, que es la tarjeta. Y, spin, menos 1, menos 1, listo, jóvenes, menos 1, ¿ya ven? Hasta aquí avanzó, todo igualito, los mismos problemas para sus compañeros aquí en presencia. Una captura de pantalla, por favor. Sí, ¿tiene escuchado? Profesor, y si es que sería 3P, se sobreentiende que es a la 1, ¿verdad? Ah, no, 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 siempre se tiene que indicar, siempre, siempre, ¿listo? Entonces sería la 0, o sea, si sería 3P, entonces, ¿ya no contabilizo el P? No, ya no, estaría vacío, siempre tiene que aparecer un exponente, siempre, ¿sí? Donde eso me indica el número de estudiantes, listo. Bien, jóvenes, una captura de pantalla, creo que ya está. Bien, jóvenes, hasta aquí, entonces, habría sido nuestra clase de teoría. Como siempre, un gusto de trabajar, Sara José, se despide el licenciado Camilo Muitos, ¿ya? Bueno, entonces, hasta la próxima semana. Bueno, nos vemos. Adiós, adiós, chicos. Profesor, una pregunta. ¿Sí, escucha? En la guía hay varias preguntas donde pide que haya los subniveles, e indican, por ejemplo, una 2, 5P, pero no me da el número de electrones. Ah, ya, es que, ¿sabe qué? Ahí tenemos que trabajar con la condición de números cuánticos. Y esto lo voy a explicar justo la siguiente semana con más detalle, ¿ya? Hay condiciones que, es como una fórmula, pero les tengo que explicar que lo docemente, ¿sí? Muy bien, profesor. Listo, ya, entonces, en la próxima clase resolvemos ejercicios, justo lo que la compañera también me está solicitando, ¿ya? Claro que se puede hacer tanteando, sí, pero hay una forma más rápida, así que, no sé bien. Lo que sí más bien es, cuando les dan una letra, una letra, por ejemplo, les dan 3P. 3P, es decir, 3P nada más. 3P. ¿Qué nunca falla? El N, que es 3, y el P, que es 1. Y los demás se empiezan a tantear, a probar. ¿Listo? Ok, ahí está, más o menos está leyendo. Ya, entonces, en la próxima clase vamos a ir con más carmesa. Bueno, muchachos, ahora sí, nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, próxima clase. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, listos, chicos. Entonces, en la próxima clase no se olviden. puro ejercicio, más bien, ¿ya? Puro ejercicio de la guía. Listo. Ahora sí, voy a detener la grabación.